en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de gne o linux o de linux que cabe destacar de ese vídeo en ese vídeo yo no voy a poner un ranking de mejor a peor simplemente lo van para ustedes correspondiente a lo que ustedes buscan quiero que ustedes tienen la primera distribución un sistema es uno bastante peculiar porque se parece a windows 11 y todas las características y temas fundamentales el sistema está basado en este si hay muchas otras versiones pero ese es la peculiar porque si no te das cuenta o escudriñas el sistema por dentro no te vas a dar cuenta que es windows 11 pero esa es una distribución de linux que se llama windows fx y windows fx es una distribución que consume muy pocos recursos para la interfaz gráfica que tiene por otro lado también está basado en un punto un punto que cabe sacar es el punto más fuerte que es el tema de los recursos es una de las distribuciones más ligeras que quizás veas en el vídeo porque porque los requisitos mínimos para poder instalar el sistema son simplemente tener 2 gigabytes de memoria ram un proceso de 32 64 bits con algunos 15 o 20 gigabytes de almacenamiento aparte también de eso que trae el sistema si se llama no trae un sistema de matía como tal para hacer tareas pero si tenemos una tienda de aplicaciones y aparte también de eso instalar programas por la terminal porque muy bien sabemos que está basada en un punto y al desabas de algún punto y a su vez en debían todos los comandos y programas tutoriales podríamos encontrar en internet están en el sistema algo que me gustó del sistema es que al estar basado en un punto todos los tutoriales foros y ese tipo de cosas que surjan en el sistema vamos a poderlo solucionar con ese tipo de comandos porque al estar basada en un punto y a su vez en debían todos sus programas comandos problemas ese tipo de cosas vamos a poderlo solucionar con ese tipo de cosas si ese modo climática no trae el sistema pero si trae una tienda de aplicaciones que podríamos hablar de cualquier tipo de cosas cosas esenciales y para hacer tareas cosas básicas navegar por internet que está bastante bien y si tu computadora es un poquito más potente bueno tenemos una tienda de aplicaciones y aparte también de eso por si no lo sabían la terminal nos podemos instalar programas para una forma un poquito más compleja para usuarios básicos pero está disponible pero en la tienda de aplicaciones podríamos descargar editores de vídeos como blender este tipo de programas también edición en 3-d como es blender pero también edición en audio que también hay muchas categorías para descargar sistemas o programas para desarrollar cualquier tipo de cosa aparte también de eso de que el sistema trae como tres o cuatro navegadores como por ejemplo puede ser el firebox el cron el edge y otro hay que no me sé el nombre muy bien pero en definitiva si andas buscando un sistema basado en linux que sea bueno fácil estable esa es la perfección porque el sistema trae el sistema parecido a windows 11 es bastante fácil de utilizar aparte también de eso tiene una forma de soportar aplicaciones de android que no lo mencioné que también es un plus porque al tener esa forma podríamos instalar programas de android como editores de ciertas cosas como google excel powerpoint juegos y ese tipo de cosas que también la soportan si había que ver qué tan estable en el sistema pero en definitiva está bastante bien la siguiente distribución es es una de las más conocidas y usadas en el mundo de género linos y estoy hablando de fedora y cada vez sacar de esa esa tiene una interfaz gráfica que se está basando en ginos no lo sabían en género linux también se usa como que usar diferentes interfaces gráficas y aparte también de esos motores que van por debajo del sistema si la personalización las configuraciones del sistema son bastante buenas son parecido un poquito al cromo es y ese tipo de sistemas que son fácil utilizar aparte también de eso el sistema es bastante ligero y una cosa que me gustó son las configuraciones de requisitos mínimos simplemente tener un gigabyte de muerda aquí vas a poder hacer tareas básicas simplemente instalar el sistema porque porque tenemos el sistema de ofimática que es exactamente lo mismo que word excel powerpoint si aquí no vamos a tener la misma interfaz gráfica que tienen estos sistemas informática la interfaz gráfica no es la misma que office 35 pero lo que tiene que ver con la compatibilidad de archivos este tipo de cosas vamos a poder tener aparte también de eso es totalmente gratis y otro punto fuerte es que simplemente instalar el sistema que no pesa más de dos gigabytes o tres vamos a poder tener un sistema automática para hacer tareas word excel powerpoint o literalmente cosas en nuestro trabajo de una manera totalmente gratis porque muy bien sabemos que los sistemas automática como office 35 son sistemas de paga y aquí vamos a tener esa compatibilidad de una manera más tangible y más gratis aparte también de hecho de hacer tareas básicas de contener un sistema que consuma muy pocos recursos y nos ofrezca lo básico que el 80 90 por ciento de los usuarios usa hoy en día algo cabe sacar es que ese sistema de fedora está basado en un sistema que se llama rpm si no sé mucho sobre eso porque rpm nunca lo he probado pero la estabilidad y cuando se habla de sistemas operativos basados en ingenio linux fedora es uno de los pioneros o de los mejores sistemas que se podría instalar un sistema o persona avanzada ya sea en linux o una persona que también esté comenzando porque aquí también hay tienda de aplicaciones lo cual mejorará la estabilidad y el uso del sistema porque al tener una tienda aplicaciones no tenemos que salir a la terminal a buscar tutoriales para poder instalar sistemas si debemos tener en cuenta que en algún punto algún programa que quizás queramos no va a estar disponible aquí y vamos a tener que instalarlo para terminar eso pasa en todas las distribuciones de linux pero eso va a depender de lo que tú andas buscando la siguiente distribución es una distribución un poquito más robusta porque la interfaz gráfica es un poquito más anticuada correspondiente o a comparación de las dos anteriores esta es cada de neón que cada vez sacar de cadena es una distribución sí que al tener una interfaz gráfica un poquito más pesada consume mucho menos recursos aparte también de este ese sistema está basado en un punto por lo cual vamos a tener también los mismos comandos tutoriales también otro punto que cabe sacar es que vamos a poder tener todo lo que tiene que ver lo que hay detrás de ubuntu como es la comunidad del soporte y ese tipo de cosas y la interfaz gráfica es un poquito parecida a otras un poquito más antiguas pero eso no le quita funcionalidad y estabilidad al contrario podría decir que al tener una interfaz gráfica que consumen mucho menos recursos que los demás porque es también es mucho menos cargada con menos funciones con menos animaciones podría decir que va hacia un público más amplio porque al consumir menos recursos está habilitado para más computadoras más antiguas como de 15 algunos 20 años los requisitos para instalar el sistema son simplemente tener 2 gigabytes como mínimo para poder instalar el sistema eso no asegura que el sistema va a ir de una manera correcta lo mínimo o recomendable sería tener 4 gigabytes de memoria ram pero de su vez de todo el sistema trae un sistema la temática como es libre office un buen navegador a ver si hemos buscado tareas sencillas ese sistema también es bastante bueno a lo que me gustó es que no está muy parecido con ejemplo puede ser el windows fx o los demás porque tienen una interfaz gráfica más moderna ese tipo de cosas pero si te acostumbras a utilizar el sistema si ese sistema se parece un poquito a windows a presiones anteriores lo cual también es bastante bueno porque ese tipo de computadoras que quizás tenemos andamos buscando un sistema sencillo para darles de tareas también sencillas o que cualquier persona que esté en la casa puede utilizarlo la siguiente distribución es otra que es bastante conocida en el mundo de genio linux y si estoy hablando de pop o es pop o es es una distribución que está basada en ubuntu se preguntarán por qué hablo tanto de ubuntu y ese tipo de cosas bueno un punto es una distribución que es bastante conocida y también es la distribución que por lo general muchos usuarios comienzan a usar genio linux porque porque es bastante fácil utilizar hay mucha comunidad detrás y ese tipo de cosas bueno ya tenemos de ahí vamos a hablar de la interfaz gráfica ese sistema tiene una interfaz gráfica que también se parece a los dos primeros porque están basados en y no aparte también de eso la personalización que dieron al sistema es bastante bueno porque las configuraciones son un poquito minimalistas pero no se salen del concepto de que cualquier persona pueda utilizarlo aparte también de eso tiene una estabilidad y configuraciones de requisitos mínimos para poder instalar que es bastante bueno como son bueno siempre van a tener 2 gb de móviles ram un procesador de 32 64 bits y 15 o 16 gigabytes de almacenamiento con eso vamos a poder tener un sistema automática que viene preinstalado en el sistema y yo podría decir que ese sistema es más fácil instalar que el mismo windows y eso windows 11 un punto fuerte del sistema es el sistema automática porque porque viene preinstalado aparte también de eso tiene compatibilidad con los archivos el word x el powerpoint y ese tipo de cosas aparte también de eso de hacer tareas básicas porque también simplemente ese tipo de tareas como filmática navegar a través de internet cualquier persona podría hacerlo pero también para ello tenemos una tienda aplicaciones que podría mejorar el sistema como instalar editores de vídeo y todo ese audio como blender previo en 3d audacity para audio y otras muchas cosas como david y risos para ese tipo de edición y también desarrollo como también podría ser juegos y tipo de cosas para ingeniería arquitectura cualquier cosa de educación matemáticas o cualquier tema de investigación se podría hacer aquí porque la tienda aplicaciones está categorizada por ejemplo puede ser audio vídeo desarrollo y lectura y ese tipo de cosas que encontramos en los sistemas y si lo encontramos mejor categorizados vamos a poder encontrar lo que queremos mucho más fácil ya casi llegamos al final de este vídeo y la siguiente distribución no es la peor ni tampoco la mejor simplemente estar organizados y al principio lo dije y esta es ubuntu dd esa distribución está basada en ubuntu por eso el nombre pero tiene una interfaz gráfica que es mucho mejor yo podría decir que la más bonita o la mejor interfaz gráfica mejor diseñada de todo el vídeo porque porque tiene la interfaz gráfica que está basada en como que una forma más futurista y también como que la personalización los ajustes de ese tipo de cosas de de la apariencia de cómo se ve el sistema es bastante buena porque hace que el usuario adapte más el sistema hacia sus gustos y no en los gustos se adapten al sistema yo podría decir que ese sistema es bastante bueno porque tiene pack de iconos y tipo de cosas a esas personas que le gustan la personalización y como que la interfaz gráficas mejores diseñadas el sistema caería bastante bueno cuáles son los requisitos para poder instalar el sistema bueno simplemente tener dos gigabytes de memoria un procesador de 32 o 64 bits esto no asegura la estabilidad del sistema anteriormente lo he dicho si tenemos un poquito más en gran eso no va a ser la diferencia pero si va a dar un pequeño bujón va a andar mucho mejor algo que va a sacar es que también aquí encontramos sistemas de ofimática y esos sistemas para poder hacer tareas de la universidad de la escuela y también del trabajo porque aquí vamos a poderlo tener bueno si llegas a esa parte del vídeo te recomiendo que me des cuál te gustó más y cuál tú recomendarías para tu computadora porque debemos tener en cuenta lo que exige el sistema como mínimo y aparte también de eso lo que tiene nuestra computadora para ofrecer porque eso debe ser una balanza gracias por ver el vídeo